Sí, mirá, te han puesto la canción de ¿Qué de los Ángeles de Charlie? Ah, no, 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 ¿qué dices? Ya estamos aquí en Noches Mías y ahora sí, bueno, es esto el que tengo acá. Él es Charlie, ah, y viene Julio Iglesias en breve, así que lo vamos a tener acá sentado, Julio Iglesias, de verdad, de puño y letra acá, atrás sentado filmándome un autógrafo, Julio Iglesias, pero te habías hablado de lo que va a ser esta noche, ¿no? Que nos faltan bastantes minutos. Tony, después te cuento. Y usted, bueno, mirá el saco que se trajo a los nubes, la agarraste, para pasar inadvertido, él cambia ahí la vida, flojito y cooperando, ¿no? ¿Cómo le va, mi querido? ¿Qué haces? Está bien, es porque sé bien. Sí, pero me porto bien. Bueno, ¿qué trajo además de todo ese atuendo lindo que trae? ¿Qué dice? ¿No lo muestras? No, bueno, después lo mostramos. Y bueno, música, acorde italiana, acorde al dente, vamos a estar todos al dente. Es la idea. Es peligroso cuando les hablas dicen que está al dente. Vamos a la ciudad de Buenos Aires a ver qué nos depara el día de hoy, lo que queda de la jornada y también para el día de mañana. Un sub de noticias particular, distinto, porque somos raros. Todos somos raros, los que están acá son todos raros. Sí, es verdad. ¿Sabes qué? En Francia cuando te dicen raro quiere decir que es un piropo raro. Acá tenemos un raro, acá hay otro raro y acá hay otro raro. ¡Ay! ¿Qué dice? Bueno, cuénteme a través de mi Twitter, arroba Roberto Funesú. Y todo lo que...